Hoy les quiero presentar un claver. Miren lo que hemos obtenido, solo de la leche. Es un claver excelente. Miren su textura. Es un claver realmente hermoso. Miren. Miren, bueno, ahora les voy a contar qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, les quiero contar qué es el claver. El claver textualmente, en inglés al español, traduce leche cuajada. Tiene realmente muchos nombres. En algunos lugares lo llaman leche agria, leche cortada y claver. Así que me gustaría que me digas en los comentarios cómo le llaman en tu lugar. El claver es similar a una masa madre. Aquí diríamos que es una leche madre. ¿Por qué razón? Porque solo lo hemos obtenido a partir de leche. Nada más. Bueno, este claver tiene muchos usos. Lo podemos utilizar como cultivo o como fermento para hacer quesos madurados. Ahora mismo con este claver podemos hacer un delicioso batido de fruta. Con este cultivo, con este fermento, también podemos hacer un cumis. Así que, si quieres saber cómo se hace paso a paso, desde cero, un claver y también su uso, te invito a que me acompañes en este capítulo. Como les decía, la leche recién ordeñada contiene una flora bacteriana buena y mala. Lo que hacemos al inicio es autofermentar la leche y dejar que todos los microorganismos crezcan. Pero al final vamos a aislar solamente los microorganismos buenos, los que yo necesito para poder obtener mi cultivo natural, mi fermento natural. Con el que al final te sorprenderé elaborando un cumis. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este subcanal, el ingeniero práctico. Para hoy vamos a elaborar un clavo. Este proceso es muy sencillo. Lo único que necesitamos es leche cruda. Solo leche. Yo he traído una leche de una granja que me queda cerca a mi casa y hay que tener en cuenta que es solo leche recién ordeñada, sin hervir. Así que simplemente lo que vamos a hacer es dejar esta leche por un periodo entre dos y tres días. Depende mucho la temperatura del lugar donde tú estés. Entonces, si vivimos en un lugar de clima cálido, se demoraría menos tiempo. Pero si estamos en un lugar donde el clima es más frío, se demoraría más tiempo. En mi caso voy a medir 500 mililitros para colocarlos en este frasco de vidrio. Es muy aconsejable el frasco de vidrio para estos procesos. Entonces, adicionamos los 500 mililitros. Y simplemente vamos a tapar. Les recomiendo que no hagan un cierre hermético para que se libere el CO2 que se genera en la fermentación, ya que este nos puede generar un sabor desagradable. Recomiendo que lo dejes en el lugar más cálido de tu casa. En mi caso, yo lo voy a dejar en el horno. Lógicamente, el horno está apagado. Y esperamos, como les mencioné, entre dos y tres días. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, han pasado tres días ya, desde que la coloqué en autofermentación. Les comento que la coloqué el día jueves y hoy es día domingo. Así que vamos a mirar cómo está. Bueno, les indico, este era el horno que les mencionaba en el que iba a colocar el claver. Vamos a prender aquí para que ustedes miren dónde estuvo fermentándose tres días. Una anotación importante es decirles que lo coloqué en este lugar. Si pueden observar dónde, además de ser el lugar más cálido que tengo en mi casa, es el lugar donde no le da la luz directa del sol. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta cuando hagan ustedes este producto. Entonces vamos a observar cómo nos dio. Apagamos, solamente era para que observen, no es necesario la luz prendida. Si de pronto ustedes están en un lugar que es demasiado frío, sí sería bueno para que aumente un poquito más la temperatura. Para mí no fue este el caso. Entonces quiero que me acompañen a mirar cómo está el claver. Tapamos y vamos a mirar cómo está. Miren, por lo que podemos mirar, miren, está muy bien. Miren el producto que hemos obtenido. Este es un claver excelente. Miren, esta es la primera que miramos arriba. Es la grasa, pero miren hacia abajo. El color blanco, un brillo hermoso. Es un claver muy bueno el que nos ha dado. Tres días. Miren. Miremoslo en otro perfil. La verdad, estoy muy contento. Nos ha dado un claver hermoso. Mirelo. Bueno, ya hemos logrado nuestro primer paso. Aquí lo que ha sucedido es que la microbiota natural que contiene la leche ha proliferado. Y en esta se desarrollan microorganismos buenos y también microorganismos malos. Ya que la fermentación ha sido muy larga, tres días, y sin refrigeración, una leche también se logra contaminar. Por eso, ahora lo que yo voy a hacer es alimentar esta clave con una nueva leche. Pero esta vez, la leche la vamos a higienizar y vamos a pretender que la curva vaya disminuyendo en tiempo. Es decir, que si ahora nos gastamos tres días, espero que en esta segunda oportunidad ya solo nos gastemos dos días. Así que yo he traído una nueva leche, leche fresca, recién ordeñada. Entonces, miren, yo traje aquí una leche. Vamos a medir 500 mililitros, que fue lo que hicimos en nuestro primer proceso. Vamos a volver a utilizar 500 mililitros en un nuevo frasco. Entonces, medimos 500 mililitros. Bueno, medimos los 500 mililitros y como les había mencionado, la vamos a higienizar. ¿Cómo? Con lo que ustedes ya conocen y siempre hemos hecho en estos videos, que es la pasteurización artesanal. Entonces, la vamos a subir la leche entre 72 y 76 grados centígrados y luego la vamos a bajar a temperatura ambiente. En el lugar que yo me encuentro, podemos estar hablando de una temperatura interna, o sea, dentro de mi casa, entre 22 y 25 grados centígrados. Es para los que no me conocen, yo vivo en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. Entonces, lo que vamos a hacer es vaciar la leche y ponerla en calentamiento. Entonces, la calentamos. Como ustedes saben, este proceso lo estoy haciendo de una forma casera, no industrial. Y a veces es difícil contar con un termómetro. Si ustedes no cuentan con un termómetro en sus casas, primero que todo evitar que la leche hierva. Es mucho antes del punto de ebullición. En segundo lugar, podemos hacer pequeñas pruebas donde podemos mirar que soportamos el calor del fluido. Cuando ya puedo ver que ya me empieza a quemar, que ya no lo soporto en mi mano, esa es una temperatura aproximada de unos 70 grados centígrados, para que ustedes se puedan guiar en sus casas. Tiene que ser la prueba rápida, una vez la cuchara sale así. Eso, ahí ya miramos que no podemos soportar más de unos 3 segundos con tener la leche en nuestra mano. Ahí ya está. Este es el punto donde ya apagamos el fuego. Ahora, podemos ver que no ha ebullido todavía. Es mucho antes del punto de ebullición, pero que ya está lo suficientemente caliente. Miren, otra forma es mirar que ya empieza a salir humo, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tener un recipiente con agua fría, para poder enfriarla lo más pronto posible. Entonces, como les decía, aquí tengo un agua fría. Y la quitamos vigorosamente para que se enfríe lo más rápido posible. Tocamos el agua. Si ya está tibia, la podemos volver a cambiar. Por ahora, todavía continúa fría. Seguimos agitando. Bueno, ya cambié una nueva agua fría y sigo agitando vigorosamente. Como ya les había mencionado, lo que pretendo es llegar a nuestra temperatura ambiente. En nuestro caso, entre 22 y 25 grados centígrados. Y aquí ya terminamos el proceso de pasteurización. Entonces, lo que vamos a hacer es vertir nuestra leche en un frasco nuevo. Bueno, una recomendación, todo este proceso hay que hacerlo lo más higiénico posible. Tiene que estar bien lavado, desinfectado. Cada uno de los utensilios que nosotros utilicemos para este proceso. Vertimos la leche. Y vamos a sembrar en esta leche, vamos a sembrar nuestro clave. Entonces, vamos a adicionar una cucharada colmada para los 500 mililitros de leche que tengo aquí. Recuerden que esta ya la higienizamos. Vamos a colocar una cucharada bien colmada. Mezclamos bien. Vamos a mezclar bien. Tapamos y vamos a dejar aproximadamente dos días más. En dos días les contaré qué sucede. Bueno, transcurridas 48 horas, vamos a mirar cómo está nuestro clave. Bueno, entonces, como les decía, vamos a revisarlo. Recuerden que lo tengo en el horno de mi casa. Vamos a retirarlo y vamos a observar cómo está. Entonces, revisamos y observamos. Miren nuestro clave que hemos obtenido. Bueno, quiero decirles algo. Este clave ya lo podemos consumir. Porque si ustedes recuerdan, fue ya con una leche higienizada. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo que hicimos la anterior vez para higienizar esta leche. Esta es una leche, recuerden, fresca, que he traído directamente de la granja y que la vamos a pasteurizar. Para hacer la segunda alimentación del clave y nuestro último paso. Yo aspiro que en este tercer ensayo ya podamos obtener un clave en solo 24 horas. Entonces, vamos a pasteurizar la leche. Ya he medido 500 mililitros y la vamos a pasteurizar. Vamos a calentar la leche. Como ya lo habíamos hecho, entre 72 y 76 grados centígrados. Y luego tratamos de bajar su temperatura lo más pronto posible, con un agua bien fría. Bueno, una vez que obtengamos la temperatura deseada, simplemente atragamos el fuego y colocamos a baño María en agua fría. Hasta que obtengamos una temperatura ambiente. Como les decía, vamos a vertir en un nuevo frasco los 500 mililitros ya pasteurizados. Ahora, como lo que hicimos la anterior vez, lo que hacemos es adicionar una cucharada sopera colmada a esta nueva leche ya higienizada. Adicionamos una cucharada y la devolvemos muy bien. Bueno, la devolvemos muy bien y simplemente lo que vamos a hacer es tapar. Recuerden que esta es la segunda vez que alimentamos nuestro clave. Y recuerden que esta vez la vamos a conservar por solamente 24 horas, donde ya pretendo llegar a la curva deseada. Entonces, lo dejamos 24 horas y vamos a vernos el día de mañana para mirar ya cómo está nuestro clave. Bueno, transcurridas 24 horas, vamos a revisar cómo está nuestro clave. Vamos a acercar la cámara para que ustedes miren lo bien que está. Miren. Es un clave excelente. Miren su textura. Es un clave realmente hermoso. Pero quiero que miren cómo está. Miren, es similar a un kumis. Recuerden que esta ha sido nuestra tercera autofermentación de la leche. Ya está completamente higiénica para poderle dar diferentes usos. Y hoy, como te había prometido al inicio, vamos a hacer un delicioso kumis. Recuerda, solo con clave. No necesitas ir a la tienda y comprar un kumis para hacer más kumis. También existen lugares donde no lo conocen. Así que tú, simplemente, si tienes donde comprar una leche cruda o una leche bronca, lo puedes elaborar en tu casa. Esa es la finalidad de este capítulo. Beneficiar a todos mis seguidores. Entonces, lo que vamos a hacer es un kumis. Como en el video que hicimos el kumis firme o cuchariable por este mismo canal. Ahora, ahora vamos a hacer un kumis, pero no con kumis, sino a partir de este fermento natural, denominado clave. Los ingredientes que vamos a utilizar son dos litros de leche, Seis cucharadas de leche en polvo. Ocho cucharadas de azúcar. Y ocho cucharadas de clave. Y lo primero que vamos a hacer es adicionar nuestra leche. Recuerden que es leche cruda o bronca. Entonces, adicionamos los dos litros de leche. Le adicionamos las seis cucharadas de leche en polvo. Ocho cucharadas de azúcar. Revolvemos muy bien y llevamos a calentar la leche. Como ustedes bien saben, ya conocen muy bien el proceso de pasteurización casero. Recuerden, la leche la llevamos entre 72 y 76 grados centígrados. Y una vez esté esa temperatura, la bajamos con agua fría. La bajamos entre 25 y 30 grados centígrados. Que es la temperatura óptima para realizar el kumis. Bueno, una vez ya tengamos la temperatura deseada, apagamos el fuego y colocamos en agua fría. Así que, enfriamos lo más rápido posible, agitando vigorosamente. Ahora vamos a bajar la temperatura entre 25 y 30 grados centígrados. Y adicionamos nuestro cultivo. En este caso, recuerden que es con clave. La clave que obtuvimos desde cero. Bueno, una vez hagamos nuestro choque térmico, procedemos a vertir la leche en el recipiente donde vayamos a fermentar. Entonces, vertimos la leche. Y adicionamos nuestro clave. Ocho cucharadas colmadas de clave. Para estos dos litros de leche. Simplemente, vamos a mezclar muy bien. Tapamos. Y lo vamos a fermentar por aproximadamente 24 horas. Bueno, entonces como les decía, tapamos. Buscamos el lugar más cálido que tengan en su casa. Como ya les he mencionado anteriormente, en mi caso, yo siempre opto por dejarlo en el horno. Así como hicimos con el clave. Entonces, lo guardamos por aproximadamente 24 horas. Y miramos qué sucede. Además de este clave, ser muy rico, también es muy saludable. Ya que cuenta con una cantidad muy grande de probióticos, porque lo obtenemos de manera natural. Solo con leche. Esto quiere decir que aquí contamos con todos los microorganismos buenos que contiene la leche. En su estado natural. Bueno, este clave, como ustedes se puedan dar cuenta, de aquí en adelante ya lo pueden seguir alimentando las veces que ustedes quieran. Como se dan cuenta, ahora solo necesitamos de 24 horas. Esto quiere decir que tienes que alimentarlo a diario. Entonces, ¿yo qué te sugiero? Si por alguna situación tú no puedes seguirlo alimentando, lo puedes dejar en refrigeración. Así se te conservaría hasta unos 3 o 5 días. No habría ningún problema. Y lo vuelves a alimentar y puedes volver a seguir utilizando este clave. Para los diferentes productos que tú quieras elaborar con él. Mientras esperamos, voy a aprovechar, como siempre, para enviar un saludo a todos mis aprendices del SENA, que saben que los quiero mucho. En esta ocasión, en especial, quiero saludar a mis aprendices del grado 11-2 de la Institución Educativa Municipal Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño. A ellos les envío un fuerte abrazo fraternal. Saben que los quiero mucho. Bueno, transcurridas 24 horas, vamos a ver cómo está nuestro kumi con el fermento natural. Destapamos. Y miramos cómo está el kumi. Podemos ver que está muy bien. Miren. Miren la textura. Recuerden que lo hemos hecho con un fermento natural. Desde cero. Solo con leche. Lo batimos un poco. Despacio. Batimos un poco. Y esto sería un kumi convencional. Si ustedes gustan, pueden hacer lo mismo que hice con el kumi firme o cuchareable, haciendo el sistema que en ese video les enseñé. Así que si no lo has mirado, puedes buscarlo en mi canal. Ahí aparece como kumi firme o cuchareable. Entre paréntesis, kumi del patía. Para que lo busquen. O en la descripción de este video está el link del ingeniero práctico para que mires todos mis videos. Entonces, miren, después de batirlo un poco, podemos ver que ya obtenemos el kumi convencional. Miren el kumi que hemos obtenido. Recuerden que este fue con un fermento natural, denominado claver. Ahora quiero degustar cómo nos quedó nuestro kumi. Realmente quedó muy rico. De verdad que se los recomiendo. Bueno, quiero contarles algo. Quiero enseñarles a hacer también masa madre para pan. Así que, si estás interesado, déjame tu comentario. Quiero saber a cuántas personas les gustaría hacer este producto. Me gustaría que me apoyes compartiendo todos mis videos a tus amigos. Si te gustó, dale like y déjame todos tus comentarios. Te aseguro que todos te los responderé. Y no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para estar siempre actualizados con el ingeniero práctico. ¡Hasta la próxima!